Con la finalidad de apoyar a madres de familia vulnerables, este fin de semana, el gobierno municipal de Atotonilco de Tula, que dirige Edgar Reyes Martínez, convocó a 656 mujeres atotonilquenses para participar en el programa federal Seguro de Vida para Jefas de Familia. Programa que beneficia a aquellas jefas de familia que al momento de fallecer dejen hijos en edad escolar, ofreciéndoles una beca económica para gastos de alimentación y educación, que va desde los 300 hasta los 800 pesos mensuales, hasta antes de cumplir 24 años de edad. Arely Miranda Ayala, directora de Desarrollo Social, presidió la ceremonia de bienvenida y explicó la mecánica a seguir durante este primer proceso de preregistro. Las más de 650 jefas de familia fueron atendidas por personal municipal. Se dio a conocer también que esta primera etapa va dirigida a madres de familia que son beneficiarias de programas como Oportunidades, por ser el grupo más vulnerable y a partir de septiembre se abrirá otra etapa para aquellas mujeres que se encuentren en esta situación. Pues es una política social del gobierno general muy responsable, créanme, muy atinada, porque les van a quitar a ustedes una preocupación porque pues ustedes son parte de este municipio, parte de este país que pues estamos preocupados porque se hagan cosas por ustedes que son madres solteras y que sigan o sea desmotivándose a ser el motor de su familia, a ser esa jefa de familia que día a día saca adelante a sus hijos muchísimas felicidades. Ustedes tienen el valor, un valor muy muy grande de que a lo mejor no cuenten con una pareja, pero tienen una fortaleza que las hace especiales, que las hace grandes, poseen mamis que a lo mejor tienen doble responsabilidad y que afortunadamente son capaces de lograr su objetivo, de sacar adelante esa responsabilidad que tienen con sus hijos.